¿Qué es lo que te gusta de la música? Vivir ya es como... ahí está todo. O sea, desde salir a una fiesta, juntarte con un amigo y que te cuente sus problemas o de los mismos que uno siente. Ahí yo creo que está el pop, porque el pop es popular y la gente se quiere identificar con las canciones y eso es lo que buscamos. O sea, sentir que lo que nos pasa está dentro de una obra musical y eso es lo que yo ando buscando todo el tiempo y lo que me inspira, claro, la situación es común y corriente. Pero claro, yo busqué un poco con la melodía arriba de la música electrónica poner palabras que sonaran musicales también y en eso me la paso todo el tiempo, como buscando que el español suene cuaje y entre dentro de la música electrónica que claro, uno lo asocia más a música anglosajona y por esto mismo ese es como para mí mi desafío. Y claro, o sea, yo de repente hago una canción mía y me la pongo a tocar con la guitarra y es como una canción un poco, puede ser hasta folclórica de música chilena. Entonces ahí va como yo creo el juego y la mezcla, como este fraseo con palabras que yo uso y que sean no coloquiales, pero que te lleven a mi localidad, a Chile, pero dentro de la música universal o electropop, que claro, mis referentes son Pet Shop Boys, Erasure, cosas que sonan en inglés. Entonces para mí ese es como el desafío, meter el idioma español dentro de estos. Bueno, soy muy fan de Stereolab y me encanta eso, o de Radio Dep también que tienen letras así, como no solo de amor y de situaciones personales, sino que claro, con una lectura diferente. Y claro, a mí me gusta también, no sé, mantenerme informada. Hasta el momento me he sentido, como hay tanta información, un poco ignorante y sin la capacidad de opinar mucho por eso mismo. Pero cada vez me encuentro con más cosas porque viajo y porque hablo con más gente y me puedo empezar a armar una opinión más como concreta y creo que me encantaría poder opinar más y tratar de decir lo que pienso porque, o sea, si uno puede ayudar a que la injusticia sea teniendo una voz, que la injusticia sea al menos conocida, yo encuentro que lo ocuparía y aprovecharía ese lugarcito que tengo en el mundo. Hablar también de cosas de la naturaleza, como lo son los minerales, la joya, que también nacen de la tierra y claro, de repente me doy cuenta y pongo mi apellido Mena en Wikipedia y me dice que es como la primera piedra que sacan para extraer un material precioso, ya sea oro o plata. Entonces fue como guau, así como el disco se tiene que llamar Mena, el diseñador inventó un diamante con mi nombre, entonces como que se iban dando y dando cosas que hacían que Mena fuera claro, que tuviera un carácter medio de minerales y piedras y por eso también mismo las fotos, las del disco, del arte, también están como dirigidas a que yo sea como una especie de exploradora, buscadora de minerales. Internet ha sido fundamental porque, o sea, Chile recién se está abriendo a nuevas bandas, entonces van pero no es nada en comparación como giran las bandas aquí en Europa o en Estados Unidos. Si me gusta mucho un músico, trato de ubicarlo y decirle que tenemos cosas en común y me ha dado buenos resultados porque me pasó con Kelly Polar, que le mandé mi disco y le encantó, me terminó mandando cosas a él, terminé pidiéndole unas cuerdas por una canción, las grabó en su casa él solo, me las mandó y nunca lo he visto en mi vida. Así igual pasó con Daniel Han, del Editron. Entonces, claro, y con Erlend, que él mismo escuchó mi música y sin yo tener que buscarlo, él me buscó a mí, entonces todo a través de internet y lo conocí después cuando vine a la gira. Cuando vine con Kings of Comenius, Erlend me dice, bueno, te podemos invitar a ti a que vengas sola y fue como, ¿qué hago? Y tenemos un piano que ocupamos. Entonces fue como, bueno, yo nunca he tocado piano. Entonces me arrendé un piano dos meses antes y todos los días toqué el piano hasta que salió ese formato que era yo sola con un piano y después, no sé, pues me dicen, bueno, te podemos traer pero solo a ti. Entonces, un poco circunstancialmente como está la situación en el mundo que no te pueden traer con cinco personas y en los principios también. Empecé a tocar la guitarra también, me compré una guitarrita chica y ahí se empezó a dar un poco como mostrar las canciones más desnudamente y acústica y que fue algo que me gustan bastante, es mucho más simple, o sea, llegas, te conectas y listo. Y me agrada porque la gente yo creo que lo disfruta, pero también me encanta el formato ya más electrónico para bailar que es lo que presenté ayer en el Primera Sound y eso también lo he tenido que hacer un poco, por ejemplo, ahora me viene sola a Madrid, a España y tuve que armar una banda acá, en México hice lo mismo porque yo, que vengo de tan lejos, se hace insostenible que me venga con una banda a tocar, entonces, por eso te digo, esto como dependiendo de lo que tengo, como lo voy armando, así. No sé, a mí me gustan los dos lados, pero claro, yo creo que depende de los gustos personales donde se sentirá más cómodo, así. Porque no puedes tocar un acústico ahí en el Primavera Sound una de la mañana, yo creo que sería un poco difícil agarrar la atención de la gente que está ahí ya más borracha o como quiera que estén. un, dos, tres, y... un, dos, tres, y... No tengo la noción si en mi generación se sentirá. Si te vas, no queda fuerza ni bailar. No lo analices más, esto va más allá, se puede comparar. Baje en la dirección de mi generación, ¿qué va a pasar? No sé si puede hacer lo que se pareció tan imponente. No tengo la noción si en tu generación se sentirá. Si te vas, no queda más fuerza ni bailar. No lo analices más, esto va más allá, se puede comparar. Baje en la dirección de mi generación, ¿qué va a pasar al siguiente nivel? No lo analices más, esto va más allá, se puede comparar. No lo analices más, esto va más allá, se puede comparar. No lo analices más, esto va más allá, se puede comparar.